Bueno, estudiando quién va a ser o quién puede llegar a acompañar de la fórmula de Cambiemos, una figura de la Unión Cívica Radical y se habla de algunos nombres... Lo que pasa es que hay expectativas, hay expectativas, porque se viene una reunión... El lunes. El próximo lunes es una reunión importante donde uno empieza a especular con que irá el gobernador de la provincia de Mendoza, quien es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, a negociar algo que tenga que ver con la vicepresidenta o el compañero de Macri. Bueno, desde acá dicen que no. De acá dicen que no. Que no está la invitación, que no van a ir el lunes, que no existe la convocatoria. Que no existe. Han negado desde el entorno del gobernador todo lo que tiene que ver con este... ¿Cómo decir? Esta supuesta, esta invitación fantasma, si se quiere. ¿Cómo lo llaman ellos? Concretamente como una opereta. Una opereta de Casa Rosada dicen, no ha llegado invitación, no vamos a... No tenemos tal ofrecimiento. O sea, el ofrecimiento que dicen desde Casa Rosada, que harían al radicalismo para poder integrar esta fórmula con un radical, posiblemente con nuestro gobernador Alfredo Cornejo, que aparece como el más sólido dentro del radicalismo. Bueno, desde el entorno del gobernador dicen, esa invitación no ha llegado, el ofrecimiento no es tal. Qué raro todo eso, ¿no? La verdad es que sí. Pero bueno, uno tiene que tener en cuenta algunas cosas que me parece que vienen bien a analizarlas. Que tiene que ver con que muchos radicales están diciendo, o algún sector del radicalismo están diciendo, deberíamos romper con Cambiemos y podríamos seguir a la baña, por ejemplo. Y desde el grueso del radicalismo dicen, los que quieren romper no son representativos. Son figuritas del radicalismo. Storani, Alfonsín, Zapia, que es el que lidera la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, también dijo lo mismo. Me parece que desde el grueso del radicalismo le bajaron el tono a esta posible fuga de radicales. El mismo gobernador se lo dijo al presidente Mauricio Macri. Pero aparentemente en Casa Rosada quieren mitigar cierto enojo radical y supuestamente habían salido a mostrar esta invitación. Como a conciliar y a verla. Claro, como a querer bajar el tono de esta posible fuga y también bajar el tono de cierta crítica radical al rumbo económico. Estás enojado, pero yo te estoy ofreciendo la vicepresidencia de mi fórmula. Pero eso es mentira. Claro. Igualmente se dice, pero no existe tal invitación. Lo que dicen acá es una operación mediática. Varios los titularon, varios medios a nivel nacional. Igualmente el gobernador a Buenos Aires por alguna otra razón. Según lo que dicen, no. El gobernador no saldría de Mendoza el próximo lunes porque, insisto, la invitación no está y el ofrecimiento no está. Es un mensaje clarísimo del gobierno de la provincia y del presidente del radicalismo a nivel nacional. Totalmente. Le dice al presidente argentino, no voy. No, si no está echando la invitación acá. Yo no le invito a su casa. Yo no te invito a mi casa, Sergio Suárez. Vos venís. Yo voy igual. Vos va a venir igual. Lo que digo es que ellos dicen tajantemente que la invitación no está, que el ofrecimiento no está y que por tanto no se van a mover de Mendoza. Te sumo un dato más. Últimamente, en los últimos días, el gobernador, de hecho, hace tiempo que no va a Buenos Aires. Hay que fijarse eso. Es verdad. Hace tiempo que no va a Buenos Aires. Y la última vez fue la del gas o no. Claro. Bueno, pero fíjense que el año pasado, cada 15 días lo veíamos el gobernador reunido con el gabinete, reunido con el presidente. Bueno, este año no han habido de ese tipo de reuniones. Y por otro lado, Cornejo está jugando de local. Casi todos los referentes y o candidatos que estén por medirse vienen a Mendoza. Vino Enrique Cotino Siglia, vino el precandidato de Entre Ríos a gobernador. Esta semana se espera que venga también el precandidato de La Pampa, el que le ganó a McAllister y que concretamente se va a terminar posicionando como candidato de Cambiemos. Claro. Digo, me parece que está cambiando la regla del juego de gobernador. No va a Buenos Aires a reunirse con nadie. Vienen todos a reunirse aquí a Mendoza. No juego de visitante, soy local. Lo último que, a ver, tomamos conocimiento de la conexión entre el gobernador y el presidente fue esta comunicación telefónica que mantuvo hace unos días atrás donde le transmitió la preocupación con respecto a la economía y a la inflación. La inflación, concretamente. Pero de allí, no más. Por lo que dicen, desde el entorno de Casa de Gobierno, no hubo otra comunicación. ¿Cómo se arregla esto? ¿Con un llamado al presidente que le diga, Alfredo, te necesito el lunes acá? Estará insistiendo todo este revuelo que se armen hoy y que digan, hay invitación, hay invitación, no hemos invitado, invitémoslo. A ver, se podrá o, digo, tal vez sea una estrategia para minimizar los impactos, por ejemplo, del lanzamiento de Sergio Massa, que fue también ayer. También. Digo, mediáticamente también se analiza desde ese lugar, ¿no? Bueno, nosotros salimos con una artillería pesada como para que no se hable tanto de Massa. Lo cierto es que, para redondearles también la idea, además de Alfredo Cornejo, que posiblemente sonaba como uno de los posibles candidatos a vicepresidente, suena Martín Lustó, que sería otra figura. Continúa sonando. Continúa sonando, otra figura del radicalismo, pero que aparentemente... Ex embajador argentino en Washington. Pero además también uno de los que pretende pelear por la ciudad autónoma de Buenos Aires, con fuertes chances de poder conseguirlo. Casi le gana una vez a... Exactamente. Y además lo midieron recientemente en una encuesta nacional y me diría más que Macri. Dato. Bueno, y... Tres puntos más. A tener en cuenta. ¿Y la última mujer? Y la última. Y la mujer, que es la que todo el mundo decía en principio, bueno, tal vez la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, podría acompañar al presidente en esta fórmula. Bueno, en Cambiemos dicen que se posiciona mejor la misma Gabriela Michetti. Con lo cual... Claro, continuar la misma fórmula. Con lo cual habría que tal vez maquillar con Photoshop las figuras, si total la fórmula es la misma que el 2015... Una novela es esto. Aprovechamos la misma campaña y salimos con la misma campaña y ahorramos. Qué intriga. Bueno, por ahí va la cosa. Vamos a ver cómo sigue. Por lo pronto, desde Mendoza dicen nosotros el lunes no tenemos a qué ir a Buenos Aires. La esperamos el lunes acá. Bueno, contamos el lunes. Por las dudas si cambia algo. Gracias, Rosana. Les prometo. Gracias, Rosana Villegas.